Hola que tal amigos estamos por acá en un nuevo video informático acaba de actualizar lo que es el Word las mejoras son en GPS pero no vamos a hablar mucho de lo que viene a ser la actualización me precisa hacer un video corto y rápido vamos a dejar la publicación esta de las que vienen a ser la publicidad que tiene el juego no desconecten internet para que puedan aprovechar esto a lo largo de lo que viene a ser el videojuego pues me han estado por ahí preguntando que que ondas como pueden conseguir los camiones que vienen de pago en esta versión pues viene con un pequeño bug no sé si estaría en la anterior pero no me fijé en eso y pues vamos a ver rápidamente los camiones dejemos esto que vaya así vaya ahora sí vamonos a buscar los camiones de pago como pueden ver en los camiones de pago aparece lo que es esto entonces como pueden ver están completamente gratis así que aprovechen ahorita agarrarlos porque ahí están están gratis todos los camiones que vienen de pago están gratis vamos hacia adelante y eso serían todos verdad aquí está el siguiente y pues si lo agarran pues pueden conducirlo y estos camiones no los tengo comprados estos camiones pues los tengo así nomás y pues solamente le damos acá y listo amigos las mejoras pues en las últimas versiones que han venido pasando pues es que también se pueden modificar lo que son los pedales y también por ahí ya viene incorporado para poder descargar las cargas correctamente para cambiar los pedales pues solamente le damos pausa al videojuego cuando estemos al interior de él ya vamos a ver eso para que cambiemos los pedales como ven aquí tenemos ya lo que es el escaneo el escaneo pues yo no lo tenía bueno si lo tenía y lo tenía digamos aquí está miren todo raro si miren los colores esto verdad tienen que reparar esos colores todos raros que le han dejado aquí le damos en pausa y pues nos vamos hacia donde están los controles si no me equivoco creo que es ahí y aquí pueden cambiar los pedales si le damos ahí pues si regresamos aparecen los pedales feos que le habían puesto al principio esos que a nadie nos gustó y pues si le damos nuevamente ahí pues podemos cambiarlo nuevamente vamos a controles y pues aquí lo tenemos aquí solamente seleccionamos ese y listo ya tuviéramos los pedales anteriores que teníamos en heavy me estaban preguntando las configuraciones que utilizo pues las configuraciones son estas y creo que voy a hacer un video tutorial por ahí como más o menos podemos solucionar un poquito los problemas bueno pues amigos un saludo y hasta pronto amigos